¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Este es un video más en este canal y pues aquí les voy a hablar o dar mi opinión sobre el nuevo tráiler que sacaron de la película Logan que pues empezando me retracto, me trago mis palabras de lo que dije sobre esta película y ya verán por qué. Bueno, esta película pues les voy a decir, yo tenía como una pelea interna porque sí como que al principio aceptaba este Wolverine pero después planteaba mucho protagonismo y su primera película de orígenes fue un fiasco, la segunda a mí no me gustó dije no, pues ya, ya volvió gorro. Pero todo cambió hace unas horas cuando acabo de ver el tráiler y ¡guau! ¿Por qué? Porque ya nos muestran un Wolverine ya deteriorado, ya con cicatrices, viejo, cansado por todo esto de que ya no se puede rellenar tan rápido y pues sí como que te llega, te llega al corazón. Y también nos muestran lo que es un profesor ya también muy viejo, muy enfermo y ahí yo tuve un sentimiento encontrado porque pues te acuerdas de la primera película de X-Men y a verlo así como que sí, en sus últimas, pues sí te llega a cañar. ¿Qué otra? Me gustó mucho la aparición de X-23. Sé que aquí va a ser una niña, pero me gustó porque también como que va... No sé si, bueno, yo lo veo así como que a enseñarle a Logan o tratar de que él pues se responsabilice o se preocupe por ella, ¿no? No solo por él, sino por alguien más. Y más porque es idéntica a él, o sea, Wolverine, X-Men 3, garras. ¿Qué más? Como se dijo, iba a ser una película que se ubica en el 2024, no me acuerdo. Y pues ya se ve como una ciudad también ya deteriorada en ruinas. Y pues aparece lo que es el villano, no sé quién vaya a ser, pero así como que tratan de... Parecen como si fuera ejército o policía, o sea, no qué sé yo, en busca de... Yo supongo que de X-23 o de Wolverine, ¿no? Entonces van por ellos. El profesor pues ya le decía, bueno, le entendrá a Wolverine que lo apoya, que tiene que cuidar a la niña. Lo que sí se mostró, y pues eso ya nos lo han dicho, es el tono que va a manejar la película. Ya se va a ver un poquito más de violencia. Ya vamos a ver cómo es en realidad Wolverine, de violento, sangre. Creo que eso es lo que me gustó mucho. Y más como es la última película, siento que va bien que lo metan en esta. Ah, una escena que llamó mucha mi atención, cuando vi el trailer es cuando, creo que es el profesor lo que está hablando, que le dice, y los mutantes, y Wolverine cuando ya no están, algo así. Y me llamó mucho la policía de que está Wolverine junto a un árbol, en un cementerio, entonces... Ya han muerto unos dos mutantes. No se sabe, y esa escena me llamó mucho la atención. Bueno, y como ya les he dicho el tono violento que va a manejar, creo que va muy bien a la película. A Wolverine ya se le ve con muchas cicatrices, su cuerpo está lleno de sangre, creo que van por recamino, ya nos van a mostrarnos qué onda, cómo es Wolverine en realidad, como en los cómics, como en las películas. A mí me hubiera gustado más que la película se llamara Orman Logan, ¿el Logan? Pero, es aceptable. Y pues, sí la voy a ir a ver. El trailer me ganó, me ganó. Yo dije, no la voy a ver, todo depende del trailer, y sí, la vi, y el trailer me gustó por ese tono melancólico de que pues ya nuestros dos personajes, bueno, nuestros dos mutantes importantes ya se van a despedir de sus papeles, ya no vamos a ver a Wolverine, ya no vamos al profesor. Sí, te llega, te llega al corazón. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden poner en los comentarios qué les pareció el trailer, si están anteriores de verla. Bueno, si no, este, no olviden darle me gusta, suscribanse, y pues, sí, me detracté y que... Bye.